Y debido a las continuas lluvias se originó el colapso del sistema de alcantarillado, pues fueron las viviendas afectadas en el centro de Huancayo. Por las intensas lluvias, los desagües han colapsado en diversos puntos de la ciudad, como en la avenida Guardia Civil número 330 y la cooperativa Santa Isabel, hallando dos viviendas inundadas con agua hasta con un nivel de 30 centímetros. Al enterarse de este problema pluvial, los serenos de Huancayo llegaron a este lugar encontrando una tienda que había quedado inundada con los productos totalmente deteriorados e inservibles. Los agentes solucionaron el problema con una motobomba, tinas, baldes y escobas, retirando toda el agua de las casas.